Noventa y cinco siete, ¿cuál es tu problema? ¿Tienes una emergencia? Aquí podemos resolverla, y lo mejor que será de manera anónima. Márcanos, cambiaremos tu nombre para proteger tu identidad. En este momento quedan disponibles nuestras líneas. Directa a cabina, cuatro treinta y dos setenta cero uno y WhatsApp seis catorce trece siete cero uno ocho tres. No, modícate y recibe ayuda sin costo. Esto es, terapia de urgencia, noventa y cinco siete, con el doctor Sergio García. Un servicio gratuito de romance para ti. Bienvenidos a nuestro consultorio. ¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la sesión. Comenzamos, terapia de urgencia para ustedes y este es el especial del Día de las Madres. Les recuerdo que hoy tenemos sorpresas y premios para todas las mamás. Hoy este es un día especial, es un día especial porque es un día sagrado. Es el día de las madres, el día en que esas benditas personas que traen a la vida, que traen a la vida a todos los seres humanos. Esta tarde estamos contentos, estamos de plásemos porque las estamos festejando. Todas las voces nos dicen que todos los días son el día de las madres y los que están en el rollo este de género dicen que por qué los hombres no tenemos el día tan especial. Bueno, en cierta parte, en cierta parte hay razón en ello, pero el don de la vida, partimos del don de la vida y el don de la vida proviene solo de las madres. Y hoy este programa es para ustedes, vamos a hablar de dos o tres casos relacionados a la maternidad. Y vamos a estar escuchando a todas las personas que nos están ya mandando mensajes y se están comunicando con nosotros. Quiero decirles que estamos participando el día de hoy por serenatas y flores. Así que las personas que se reporten las vamos a ir anotando junto con las personas del programa pasado. Tenemos ya la lista de las personas del programa pasado y las que se anoten hoy, siempre y cuando participen, recuerden. Y quiero comentarles algo muy importante. Nosotros vamos a tener para el mes de junio el simposio por la familia. Ya está aprobado, va a ser en el Club de Leones, en el simposio por la familia. Viene mi querido amigo Armando Quirós desde la Ciudad de México. Él viene con el tema de Es pareja tu pareja. Y luego va a estar un servidor con el tema de Siete hábitos de padres con hijos exitosos. Y luego va a estar Gracia Corquidi Nakash. Ella va a hablar sobre el arte como factor de equilibrio emocional. Todos estos temas son para padres de familia, para psicólogos, para médicos, para enfermeras, para doctores. Para parejas, es decir, es un simposio por la familia. Son especialistas compartiendo temas importantes para lograr familias felices, parejas felices, personas felices. Así que te voy a invitar para que estés muy atento porque aquí, en Romance 95.7, en Mega Radio Networks, vamos a estar compartiendo boletos a partir de ahora, ya nada más que nuestros productores nos autoricen. Y vamos a empezar también a obsequiar boletos para el simposio. Es el día 3 y 4 de junio, para que estés atento, ¿sale? Este fin de semana vamos a estar, el viernes y sábado vamos a estar en Rosarito. Vamos a llevar allá unos temas de neuromarketing para los profesionales de, ¿qué? De nutrición y de educación física, creo. Profesionales de educación física me llevan, por parte de Congreso Código, vamos a estar este fin de semana allá. Y la semana que entra estamos Cuernavaca y San Luis. El 20 Cuernavaca y el 27 San Luis. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos a alguien en la línea? ¿No? Ok. Ok, entonces seguimos aquí y tenemos, ah, los teléfonos en cabina. ¿Cuáles son nuestros teléfonos para que te comunicas con nosotros? Tía 1, 432-7001. Ok, 432. Tía 2, 432-7013. Recuerden, recuerden entonces que estamos en terapia de urgencia. Este programa es para ustedes, todas las personas que se comuniquen van a estar participando. Pero quiero que saludemos hoy a las mamás. Llama de línea 1. Quiero que me digas qué significa para ti tu mami o quiero que le mandes un mensaje. Quiero que me digas qué sientes por tu mamá, por qué estás agradecido. ¿A quién tengo la línea? Llama de línea 1. ¿Hola? Bueno. Hola. Hola. Bueno, aparte de que vas a participar, si quieres no me digas todo tu nombre completo. Quiero que me digas cómo se llama tu mami. Se llama Rosario Calderón. ¿Vive? Rosario Calderón. Ok, Rosario Calderón. ¿Y la tienes cerca tu mami? Sí. Bien, ¿ella te está escuchando ahora? Sí. Ok, quiero que le digas unas palabras, pero voy a poner un fondo así sabroso. Quiero que me digas de qué estás agradecida de tu mami. Pues... Espérame, espérame, porque te voy a poner un fondo sabroso de que estamos en caso ya. Dime, a ver, va. Mamá, este día tan especial. Mamita, hay que llorar. No, dilo, dilo, dilo. ¿Qué significa tu mami para ti? Pues... Mamá, quiero decirte. Mamá, para mí significa la luz en mi camino. Eres muy especial. El ser más querido para mí. Ajá. Que Dios me ha dado. Sí. Y para mí lo más importante... Ajá. ...que Dios me ha regalado en la vida. Ajá. El día me llevó nueve meses en su pancita. Sí. Y la adoro. Ajá. La amo. Sí. Y a Dios le agradezco... Ajá. ...que me haya dado la vida. ¿Y qué estás dispuesta a hacer por ella? Obedecerla. Ajá. Estudiar. Ajá. Y... ...pues todo lo que ella me pida. ¡Bravo! Un aplauso para ti. ¡Qué bonitas palabras! ¡Qué bonitas palabras! Gracias. No me vayas a colgar, porque voy a anotarte para la rifa. Ojalá y que hoy tengas otra bendición para que le mandes a tu mami. Ahorita te llegamos ahí con los músicos. Si tienes a tu mami ahí cerquita, pásamela. Pásamela, porque la quiero saludar. Claro. A ver... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy conmovida. Quiero felicitarla hoy en este día tan especial. ¿Y por qué está conmovida? Muchas gracias, porque no esperaba escuchar esas palabras de mi hija. Ok. A ver, ¿cuántos años tiene esta mocosa? 14. Oye, a ver, acuérdame, por favor, cuando la tenías en tu pancita, platícame, ¿qué pasaba en ti? Mi hija fue un milagro. Ajá. Un milagro de vida. Ajá. Sufrí mucho durante el embarazo. ¿Por qué? Pues, cosas que pasaban. Ajá. Y gracias a Dios se logró, llegó al término, pero luchó mucho. Ajá. Luchó mucho. Luchó mucho. Y nació esa pequeña, hermosa, hija que tengo. Ajá. Sí, es mi milagro. Ok. ¿Y cuando nació, estaba bella, hermosa? Hermosa, aunque era la misma cara de su papá, pero era hermosa. ¿La abrazabas y la besabas? Claro que sí, siempre. Y cuando la tenías en tus brazos, ¿qué le decías? Que la amabas. ¿Sí? Claro, todavía. Sí, y le hacías promesas, le decías, yo te voy a cuidar para siempre. De hecho, la salvé, nos fuimos y somos felices, él y yo. Sí, sí, un aplauso también para ti. Muchas gracias, muchas gracias por ser para ti. Y, y, y tú, ¿actualmente tienes a tu mami? Sí. Ok, ¿y qué significa tu mamá para ti? Mi mamá es todo, es la luz de mi vida. ¿Está tu mamá presente? Sí, sí está. ¡No es cierto! ¿De veras? Sí. ¿Cuántas generaciones están juntas ahí? Cuatro. ¡No es cierto! ¿En serio? ¿En serio? No, mira, las voy a apuntar a las cuatro en la promoción, ¿eh? A ver, platica, y voy a hablar con las cuatro, ¿va? Sí. A ver, platícame, ¿qué significa tu mami para ti? Mi mamá ha sido mi lumbrera, como dijo Dios. Ajá. Te doy dos lumbreras, una para el día y otra para la noche. ¿En serio? Mi mamá ha sido esas dos lumbreras. Ajá. Este, y es la que me ha, ella y mi papá han sido mis dos ejemplos. Sí. Mis dos ejemplos así, a seguir adelante, no, nunca dejarme para atrás, sino al contrario, progresar. Sí. Sí. De trabajar, ser una persona de diez. Sí. Un ejemplo para mis hijas, para mi nieta, para sus bisnietas. Sí. Este, bueno. ¿Te daba carrilla tu mamá cuando estabas chiquita? Mucha. ¿De veras? Carrilla, claro que sí. ¿No te dejabas salir a los bailes? No, claro que no. No, porque, pues, éramos, pues, éramos, pues, éramos, éramos muy inocentes. Ajá. Antes, éramos otra, otra época. Sí. Pues que no, 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 teníamos muchas libertades. ¿Hasta qué edad te dejó tener novio? Como hasta los dieciséis, dieciséis, dieciséis años. Oye, ¿te acuerdas de alguna vez que te haya regañado así fuerte, que te haya puesto así feo la cosa? ¿O algún momento bonito que tú recuerdes que te haya encantado? Mi mamá nunca me regañó, nunca. Mi mamá siempre le daba el chisme a mi papá. ¿Y con tu papá era con quien te iba? Sí, así es. Mi mamá nunca, nunca recibí multa de ella, nunca recibí un regaño, nunca, nunca. Ok. ¿Y te acuerdas de alguna cosa que te haya dejado marcada así positivamente, que haya hecho algo tu mamá por ti, que tú dijeras, no manches, qué bonita mamá tengo, algo así? ¿Te acuerdas de algo? Sí, verla trabajar. ¿En serio? Sí, es enfermera. Y él me puso, siempre nos dio, bueno, a mí que soy la mayor, el ejemplo de ver cómo ayudar a las personas, de ser humano, pero de hacerlo con amor, con cariño, la entrega, el trabajo, el dejar a sus hijos solitos, regresar pronto porque están encargados, dejar la comida esa, limpiar, y siempre estar pendiente de las escuelas, de las calificaciones, y eso. ¿Y sin quejarse? Eso y eso. ¿Y de dónde sacaba fuerzas tu madre? Pues de mi abuela, mi abuela sí la crió, mi mamá pues es la mayor de doce hermanos. ¡Doce! Así es. ¡En la torre! ¿Y tú cuántos, o sea, tu mamá tuvo doce hermanos, y tú cuántos hermanos tienes? Tengo una hermana y dos hermanos varones. Son cuatro. Somos cuatro. ¿Y tú cuántos hijos tienes? Tengo dos, dos hijas. Ándale, y te aseguro que una de estas dos mocosas, nada más va a tener uno. No, la primera de ella tuvo tres. ¿Tres? Sí. Pero la otra cosa está muy lepa, ¿verdad? No, la otra es la de catorce años. La de catorce, sí. Oye, ¿aquí está tu mamá también? Sí, aquí está. No es cierto. A ver, tienes que pasármela. ¿Cómo se llama ella? Rosario Quiroz. A ver, Chayito. Ándale, Chayito. ¿Dónde está, Chayito? Gracias. A ver. Chayito. Bueno. Hola, Chayito. Hola, ¿cómo están? Oye, pero tú te oyes más viva que tu hija. Ah, gracias. Sí, es de esas que dicen que son como hermanas. No te ven en la calle y te dicen, ¿ustedes son como hermanas? Sí. Oye, y todavía estás trabajando, eres enfermera. Sí, ya estoy jubilada. ¿Ya estás jubilada de dónde eres, del Seguro Social? Sí. Yo quiero saludar a todas las enfermeras del Seguro Social, que por su vocación y por su calidad en el servicio, han logrado maravillosas cosas y han salvado muchas vidas. Yo les mando un beso, un abrazo a todas las enfermeras del Seguro Social y del Hospital Infantil y del Central y del General. Todas, porque hacen un maravilloso trabajo. Y tú, hoy, en este Día de las Madres, quiero mandarte un gran abrazo. Gracias. Y te mando muchas bendiciones. ¿Y sabes por qué? Sí. Porque tuviste, aparte que tuviste un montón de hermanos, ¿qué número de hermano eres tú? O sea, en esos doce, ¿cuál eras tú? ¿La primera, la última, la del medio? No, la tercera. ¿La tercera de las grandes o de las chicas? De las grandes. De las grandes, o sea, tú, ándale, camínele. Sí. ¿De veras? Fui la primera mujer de ocho. Ahora, ¿y te consintieron tus primeros hermanos? Sí, cómo no, mis dos hermanos varones, sí. Oye, y platícame, o sea, ¿qué es para ti hoy que ves a tus hijos y que ves a tus nietos? ¿Cómo te sientes hoy en este Día de las Madres tan especial? Me siento muy bendecida y le doy gracias a Dios que me haya dado la vida hasta ahorita, en compañía de mi esposa. Sí. ¿Ahí está tu esposo también? Sí. Ahorita me lo tienes que pasar, ese desgraciado. Tenemos, vamos a tener 45 años de casado. No es cierto. Con el favor de Dios. ¿En serio? Sí. Válgame Dios. Bueno, ahorita yo tengo que hablar con ese hombre a ver cuál fue la fórmula, ¿sí? Sí, claro que sí. Oye, a ver, y dime, entonces, ¿cómo te sientes hoy en este Día tan especial que todos, a quién están festejando ahí? ¿A ti o a todas o quién es el principal? Nos están festejando nuestros hijos aquí. ¿En serio? Sí. Ok. Y están todos contentos, unidos. Muy felices, gracias a Dios. Todavía nos faltan más hijos, más nietos. A ver, y por ejemplo, de las mamás que me están escuchando, ¿cuál crees que es el dolor más grande que puede recibir una madre? Ay, un dolor que, que no sé, que estén enojados conmigo. Ajá. Me duele mucho. Cuando se enojan tus hijos. Sí, y cuando tienen un problema que yo no puedo ayudarles a resolver, también duele. Ajá. Y, pues, cuando tienen problemas en sus matrimonios. Sí. También nos duele mucho. Ajá. Eh, cuando enferma uno de ellos. Ajá. Cuando tienen un accidente. Sí. Hay muchos momentos muy difíciles para una mamá. ¿Y de dónde agarran fuerza las mamás para poder soportar estas cosas? En Dios. ¿En serio? Dios, nuestro Señor, que nos dé la fortaleza en la oración. Sí. ¿Verdad? Porque hay que entregarle a Él todo, todo lo que tenemos y lo que somos. Oye. Él nos da la fuerza para seguir adelante. Sí. Y poder ayudar, orientar a nuestros hijos. Ajá. Oye, ¿y sirve de algo tener un viejo ahí a un lado? Ay, mucho. ¿Por qué? ¿Cómo se le hace eso? ¿Para qué sirven ellos cuando tienen uno todos estos problemas? No, es que ellos... Mi esposo ha sido para mí el apoyo más grande. Ajá. Sí. Tanto en lo emocional, en lo económico. Ajá. Porque siempre ha estado pendiente de sus hijos. Sí. Y pues a mí me echan muchas porras también. Ajá. Y pues yo le doy gracias a Dios por haberme tocado a un hombre como él. ¿De veras? Sí. Oye, mira, tengo un WhatsApp y quiero que lo escuches y quiero que me opines sobre él. Fíjate de lo que dice. Terapia de Urgencia 957. Doctor García, tenemos un WhatsApp urgente. Dice, doctor, yo estoy cansado porque mi esposa, cada vez que mis hijos se van a bailar, ella no puede dormir y a veces le dan las 5 de la mañana y está sin conciliar el sueño. ¿Qué le dirías a esa mamá? Ah, pues que nos agarremos de la mano porque yo también, a mí me pasa lo mismo. ¿En serio? Sí. Oye, ¿y es justo o no es justo? Pues no es justo, no es, pero estamos viviendo ahorita momentos muy difíciles con nuestros hijos. Ajá. La situación que ellos están viviendo es muy diferente a lo que nos tocó a nosotros. Sí. Y tenemos que aceptarlo. Ajá. De alguna manera. Ajá. Y, pues, agarrarnos y pedirle a Dios que nos ayude a superar toda esta situación, todos estos momentos. Ajá. ¿Verdad? Que también ellos. Sí. Están enfrentando. Sí, sí, claro. Oye, y no me digas que también tu mamá está ahorita en la reunión. No, mi mamá falleció. ¿Hace cuánto? Hace 20, uy, hace 20, como 25 años. ¿Y qué recuerdas de tu mamá? Uy, ella, ella fue mi ejemplo. Ajá. Fue mi ejemplo a seguir, fue muy trabajadora. Ella, ella, con sus 12 hijos. Sí. Este, luchó mucho, mucho. Nos dio lo que pudo. Ajá. ¿Verdad? Trabajó mucho, pero nos dejó una enseñanza muy bonita, ¿verdad? Que teníamos que ser muy responsables. Ajá. ¿Verdad? Muy comprometidos. Con lo que hiciéramos. Sí. Y sobre todo con la familia. Oye, ¿y quién de todas tus hijas salió a tu mamá? Todas mis hijas. Ajá. Tengo mi Zairita. Sí. Zairita es una personita que yo la comparo con mi mamá. ¿Por qué? Porque es muy sufrida. ¿En serio? Sí. Ella, pues, ha batallado mucho también, ella en su manera de vivir ya como adulta. Sí. Y, pues, yo la comparo mucho con mi mamá. Ok. Oye, y por ejemplo, hoy las mamás que nos están escuchando, que están solitas, luchando por la vida, luchando por crear una familia feliz y unida, y que están solas con sus hijos. ¿Qué les dices hoy en este día? Ay, pues, yo las felicito y yo les hago como un altar, como un, como una, las honro porque, porque es un trabajo de dos y que ellas solitas. Sí. Han sacado adelante a sus hijos, a sus familias. Y yo lo siento muy, muy duro, ¿verdad? Son, es algo que, que, pues, siempre mi esposo y yo hemos sacado adelante a nuestra familia. Y ellas, 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 para mí, han sido unas guerreras. Sí. Son unas guerreras. Sí. Y yo las felicito y, y la, y ruego mucho, le ruego a Dios. Sí. Deja que las ayude y que les dé luz para que sigan adelante. Ok, un aplauso para ti, me encantan tus palabras. Gracias. Oye, no me acuerdo, mira, me dijeron que estaban cuatro generaciones de, de, de mujeres ahí. Tú eres, de las que están ahí, tú eres la primera. Primera. Pero la segunda, tu hija. La tercera, la lepa esta de trece. De catorce. De catorce. Y luego, ¿quién sigue? ¿Quién está? La otra se llama Victoria. ¿Cuántos años tiene? Tiene siete. A ver, pásame esa mocosa. Ocho años. Antes de hablar con tu esposo, dile a tu esposo que ahorita sigue él. Ah, sí. A ver. Quiero ver con, con Victoria. Victoria. A ver, ¿dónde está Victoria? Para hablar con las cuatro generaciones. Ahí viene. A ver. A ver, lepa. Sí. ¿Me estás escuchando, Victoria? Ahí viene. Sí, gracias. Victoria, mija. En lo que viene Victoria, vamos a, a, a escuchar algunos de los WhatsApp que. Terapia Urgencia 95. No me vayan a colgar, ¿eh? Doctor García, tenemos. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por su programa. Sí. Ha estado tan conmovedor, tan bonito. Gracias, sí. Este, mi mamá es sinónimo de amor. Mi mamá. Es el amor más puro. Es el amor más grande. Pero dame el nombre. Y aún así hasta que tienes la dicha de tener tus propios hijos. Sí. Entonces, entiendes y comprendes esa magnitud, esa entrega. Claro, claro. Muchas felicidades a todas las madres. Te merecen lo mejor. Claro. Gracias por su programa, doctor. Un saludo. Gracias. Dame tu nombre. No seas mala, por favor. Y para saludar a tu mami, a la amiga que nos mandó este WhatsApp. ¿Ya está Victoria en la línea? Me quiere hablar. Ay, qué sangrona, Victoria, eh. Pero tengo la otra nietecita. Ah, pásame la de ella también. Sí, que se llama Valeria. Vale. Vale. Hola, Valeria. Bueno. Hola, Valeria. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Oye, ¿y quién es tu mami? Alma. ¿Cómo? Alma. Alma. Sí. Oye, Valeria, ¿y en qué escuela estás? ¿Manda? ¿Y en qué escuela estás? En la primaria. ¿En cuál? En la primaria. ¿Pero en cuál primaria, mamacita? Castellanos. ¿En la castellanos? ¿Niguel Castellanos? Sí. ¿Y cómo se llama tu maestra? Liz. ¿Y tus mejores amigas, cómo se llaman? Victoria Nomás. ¿Victoria Nomás? Oye, Valeria, ¿y por qué quieres a tu mami? Porque ella también me quiere. ¡Oh, sí! Oye, Valeria, ¿y cuando vas a desayunar, qué te hace de desayunar? ¿O qué están... ¿Qué comieron ahorita, Valeria? Platícame, ¿qué comieron ahorita? Vamos a comer tantos. Mmm, comimos... ¿Qué comieron ahorita con chile? ¿En serio? ¿Y tortillas? Mmm, también. Ok. ¿Y qué están tomando, soda o cerveza? Mmm, ninguna. ¿O agua de limón? Mmm, no. ¿No? Oye, Vale, pásame a tu abuelito, Vale. Valeria, háblele a tu abuelo. ¿Dónde estás? A ver, tráiganme a ese viejo para acá, por favor, para platicar con él. ¿Dónde está? Bueno. ¿Quién es? Miguel Calderón de Suso. Eh, Miguel, déjame te doy primero un aplauso para, para felicitarte porque tú estás solicitando a mamá. Aquí te voy a saludar y quiero, quiero que me digas. Miguel, ¿verdad? Sí, señor. Oye, Miguel, ¿qué significa tu esposa para ti? Uh, para mí significa mi esposa. ¿Sí? Como un motorcito de un tren que si no es el motorcito no camina nada. ¿En serio? Sí, claro. Oye, Miguel, y para todos los hombres que nos están escuchando, cuando las mujeres les dicen algo, ¿qué tienen que hacer los hombres? Decir que sí. Sí, sí, si la señora te dice, a ver, yo quiero esta pared verde, ¿tú qué tendrías que decir? Pues la pinta verde. ¡Eso! Póngame aplausos, por favor, para mí. Oye, Miguel. Sí. ¿Y qué opinas de los hombres, de los hombres que la hacen de papá y de mamá? Es decir, los hombres que les toca quedarse con los hijos. Pues yo soy uno de ellos. ¿De veras? Sí. ¿Y qué opinas de ellos, que la tienen que hacer de mamás también? Pues es obligación de nosotros, que desde el que nos comprometemos ante Dios. Sí. En el matrimonio. Sí. Allí nos comprometemos a estar en los buenos y en los malos. Oye, ¿y los que quieren correr, qué opinas? Pues son unos cobardes. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Que no se acuerdan de qué? Pues no se acuerdan de lo que hicieron en el templo. Mucha gente que no toma en cuenta lo de la iglesia, lo de Dios. Sí, claro. Entonces no les interesa, nomás van por compromiso. Sí. ¿Cuántos años? Pero no saben de qué se trata. ¿Cuántos años tienes de casado, Miguel? 45. 45. Ya van a ser sus bodas de oro, ¿no? Sí, con el favor de Dios nos faltan cinco años. Oye, Miguel, y si Dios quiere que tengan sus bodas de oro, ¿cuáles son las palabras esas que se dicen cuando se le entrega el anillo? Pues ya ni me acuerdo. Ya 45 años. Ya, ya, oye, ya hace muchos años. Tienes que empezar a estudiar otra vez. Oye, una pregunta. Y de tus hijas, de tus hijas, platícame. Ahora que ellas son mamás y que tienen también a sus hijos, cuando te conviertes en abuelo, ¿qué sienten las personas a convertirse en abuelo gracias a que su hija también tuvo el don de la vida? ¿Qué se siente ya ser abuelo? Pues se siente muy bonito. Mire, hay una cosa muy importante en ser abuelo. Sí. Cuando uno estaba joven. Sí. Trabajábamos, en el caso de nosotros, trabajábamos como la pareja. Sí. Trabajábamos, trabajábamos los dos. Ajá. A nuestros hijos no los disfrutamos como estamos disfrutando ahorita los nietos. Ajá. Ahorita ya estamos en la casa, ya gracias a Dios aquí nada más. Dándoles comida, nos gusta mucho darles comida. O sea, hacerles de comer a mis hijos, a todos. Entonces, a los nietos es un cariño muy diferente al de los hijos. Sí. Entonces, no se puede decir qué se siente cuando tienen los nietos, las hijas o los hijos, sino que es una bendición de Dios. Claro. Oye, pero si hay una diferencia cuando tú tienes tus hijos a cuando tienes los nietos, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia? O sea, ¿qué diferencia hay? No, pues es que, en primer lugar, en cuanto le dice uno a la hija o el hijo que van a ser papás. Sí. Pues uno se vuelve loquito. No sabe ni para dónde arrancar. Sí, sí. Oye, ¿y sí es cierto que los abuelos malcrían en vez de educar? ¿Sí es cierto? Sí, o sea, que hay un dicho que dice, está uno ya que no trabaja a ningún lado, que está en la casa, le pregunta a los amigos, ¿y qué haces? Echando a perder nietos. Tienes mucha razón. Oye, me da mucho gusto saludarte, Miguel. Igualmente. Oye, y te felicito por esta familia tan maravillosa que tienes, ¿y sabes por qué? Porque una fiesta, una reunión como la que tú tienes hoy, ese es un ejemplo de cómo se vive en armonía y en fraternidad este pretexto de la vida que es el Día de las Madres. Pero es un día maravilloso porque es el momento perfecto para compartir con las personas que nos han dado la vida. Entonces, yo te felicito a ti y felicito a toda tu familia. Me les mando un abrazo y un aplauso para todas ellas. Pregúntales a la familia si hay alguien más que quiera platicar conmigo. En lo que chequen eso, yo voy a ir a un corte comercial. Si alguien quiere platicar conmigo de la familia, me las pasas ahorita. Pero voy a un corte y regreso. Estamos en Terapia de Urgencia por 95.7. Ahí le pate un hijo. Aquí nos estamos. Aquí nos estamos. XHQB 95.7 MHz 25.000 watts En calle Allende 2211 Colonia Zarco en Chihuahua Capital Romance 95.7 Una emisora de Megaradio Networks Romance Chihuahua El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua protege los derechos que la Constitución y las leyes te dan para Tomar la decisión libre e individual de afiliarte a los partidos políticos Elegir gobernantes y legisladores con tu voto Competir por el derecho ciudadano para ocupar cargos públicos municipales y estatales Asociarte de manera libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos Resolver las impugnaciones de los procesos electorales que se realizan en el estado de Chihuahua Participar en la democracia es tu derecho. Protegerlo es nuestra razón de ser Festeja a mamá con Vancouver Donuts y disfruta de nuestra auténtica dona de chocolate Sí, de chocolate Así como de nuestra variedad de donas en forma de corazón Demuestra tu amor con donas Sí, con donas El Senado celebra a las mujeres por sus contribuciones al mundo y al futuro de México Con el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto La doctora Gloria Ramírez Hernández ha dedicado su carrera a construir una sociedad igualitaria En la que se respeten los derechos de las mujeres Senado de la República Legislando con visión de futuro Sexta décima tercera legislatura ¡Ahí vamos de nuevo! Expo Auto Agencias en Plaza Sendero Este fin de semana del 12 al 14 Bonos, tasa preferencial, seguro gratis, cero comisión por apertura Y muchos beneficios más Nissan, Renault, Honda, Hyundai, Hyundai, Ramon Y muchos más Esperamos del 12 al 14 en Plaza Sendero ¡Aile! Prohibido faltar Hola, soy Rafael Delfín ¿Te gustaría dibujar o pintar sobre cómo cuidar nuestros mares? ¿O acerca de nuestra constitución política mexicana? Si tienes de 6 a 12 años de edad La Secretaría de Marina te invita a participar en el concurso nacional de pintura infantil El Niño y la Mar 2017 Consulta las bases en internet y en nuestras redes sociales La Marina cerca de ti Secretaría de Marina, Gobierno de la República En la Ciudad de México hay historias que cuentan Cada día entre todos construimos un país mejor Con la modernización de accesos urbanos que conectan con Pachuca, Puebla, Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca El camino es más rápido y mejor Habla Gabriel Martínez, Conductor de Transporte de Pasajeros Ya para la autopista llevo con más seguridad a mis pasajeros Informa en www.gov.mx-sct Lo bueno cuenta y cuenta mucho Gobierno de la República Estamos de regreso hoy en Terapia de Urgencia con el Dr. Sergio García Recuerden, terapia familiar y de pareja Estamos a sus órdenes Tengo muchos casos que me han estado enviando Y quiero saludar a la gente que me está mandando saludar aquí por inbox En el Facebook de Terapia de Urgencia Que me dicen saludos desde Aldama, Chihuahua Saludos para la gente de Cautemoc La gente de Parral también Un saludo para la gente que se está reportando Desde la colonia San Rafael También saludos para la gente de San Rafael La gente de Santa Rosa Muchos saludos para todos ellos Recuerden que vamos a estar próximamente en algunos eventos Si queremos invitarlos a todos Tenemos el simposio por la familia El día 4, 3 y 4 de junio Y este viernes vamos a estar en Rosarito La gente que conoce Rosarito Mándeme un mensaje también para saludarlos Me pueden mandar mensajes de audio Al 614-367-0183 Para saludar a su mami Si alguien quiere que le llamemos O si alguien quiere decir algún mensaje especial para su mamá Pueden mandarme por favor Me pueden mandar mensajes para su mami Y con mucho gusto Aquí lo vamos a pasar al aire ¿Sale? Nuestras líneas en cabina ya las dijimos ¿Sí? Línea 1 432-7001 Ok Y la otra línea 432-7013 32-7013 ¿Sí? 32-7013 32-7013 Porque si tenemos ocupada una línea Se escucha la otra Antes de ir a la línea Que me están esperando en la línea Voy a pasar uno de los audios Que tengo aquí ¿Sí? Ese es el número uno Ahí va A ver Le mando saludos a mi mamá Por el día de las madres Gracias a ella Pero ¿Quién es tu mami? Dime quién es tu mami A ver ¿Y el segundo? A ver Le mando muchos saludos a mi mamá Por el día de las madres Feliz día mamá Que te la pases bien ¿Y quién es tu mami? De seguro de ser Jocelyn Delgado Caro ¿Sí? ¿Estoy bien o no? Ok Felicidades Y aquí tengo más saludos A ver Bueno Aquí tengo la línea Hola Hola ¿Qué tal? ¿Quién es? Buenas tardes Buenas tardes Me llamo Miguel Miguel ¿Cómo estás Miguel? Me da gusto saludarte ¿Tú eres esposo de quién? Yo soy esposo de mi esposa Eso Alma regalado Oye A ver ¿Otra vez tu nombre? Miguel Calderón Oye Miguel O sea ¿Tú eres hijo del otro Miguel? Sí Órale Órale Están todos juntos Oye Miguel Sí ¿Tienes hijos? Claro Sí Tengo tres A ver Acuérdame por favor de esto Pero Cámbiame por favor la pista Porque vamos a entrar ya Así como en un espacio de terapia ¿No? Va Abusado Miguel A ver Acuérdate del primer hijo ¿Qué tuvieron primero? ¿Niño o niña? Perdón ¿Qué tuvieron primero? ¿Niño o niña? Niño o niña Sí Niña Niña ¿En qué hospital la tuvieron? En el INSS ¿En ginecología? Sí Ok Acuérdame por favor Cuando Tu esposa Estaba ahí En la cama Y que recién recibió la niña Platícame ¿Cómo fue? Bueno la verdad Sí Yo este Yo fui Bueno hasta las fechas Soy muy Clavado En el aspecto Del cuidado De los hijos Y de mi esposa Sí Me ha preocupado Siempre La salud Y todo eso Ajá Te voy a contar Hacer algo rápido Sí claro Para no que te doy mucho tiempo Sí no te preocupes Este yo me metí a escondidas No sé quién lo está escuchando Ah pero en fin Ya lo dices Ok Me metí abajo de un carrito Y es que abajo Traen una parrilla Sí Y por ahí me metí a escondido No es cierto Sí Y me metí a la Había veces que te sacan Después de ciertas horas Sí Cuando veías Si te atienen el bebé Pero también no me dejaban Y me salí Y dije tengo que volver Oye pausa Uno de los camilleros Se llama Zeferino A ver si no nos está escuchando Lo van a correr Era Zeferino Ok bueno Seguime diciendo Y ahí me metí a escondidas Y me salí Y ahí me metí a la cama De ahí abajo No es cierto Sí Y entró la enfermera Y tú estabas escondido Y estaba escondido Y ahí duré hasta las Casi las seis de la mañana ¿Con ella a un lado? Sí Y tú no podías estar ahí Y luego podías a las demás Gritar ¿no? Sí Y todas las demás mamás Me veían ¿Y tu esposa qué te decía? Pero no decía nada ¿Tu esposa qué te decía? No Pues estaba a gusto Mi esposa este Sí batalló mucho Con la ciudad de niños Y perdió mucha sangre Ajá Es por eso que nada Hemos vendido ¿Verdad? Y este O sea Lo usó mucho ¿Verdad? Sí Estuvo mucho Estuvo un problema Estuvo un problema Pero yo estuve ahí Quería saber ¿Qué estaba pasando? Pero Inclusive Mi papá Me hacía unos licuados De 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 tabel Con zanahoria Para que la sangre Bueno Se le dieran A ver las plaquetas Y todo Sí Sí Y esos fueron los cuidados Sí Oye Cuando te entregaron A la bebé Cuando te entregaron A la bebé Y tuviste a tu esposa ¿Cuáles fueron las primeras Palabras que les dijiste? Que le dijiste La verdad no salió ninguna Nomás quería abrazarla Y este Pues fue algo Muy bonito Muy este Algo que Solamente tu papá Lo puede sentir Claro Este Fue un sentimiento Y hasta la fecha Le digo el mono Y ya está En la secundaria A ella Y este Está grande Y a mí Está Está Saltista Pero todo el digo Que es mi mono Que es tu mono Oye Miguel A ver Fíjate bien A ver ¿Qué es más importante? ¿Los hijos? ¿O tu pareja? La verdad Sí Es mi esposa ¿Por qué? Porque Yo a ella La primero Primeramente la conocí Primero a ella Sí 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 Un aplauso para ti Esa es la clave perfecta Pero bueno Gracias Oye Miguel Escúchame esto Fíjate lo que te voy a platicar Y a todos los amigos Que me están escuchando En sus coches O quienes están en sus casas O en los centros de rehabilitación Ah Quiero mandar saludar también a los guerreros A todos los grupos de guerreros Que me han estado invitando A sus compartimientos Muchas gracias por las invitaciones A todos los grupos de Alcohólicos Anónimos también Un saludo muy afectuoso Déjame te comparto algo Porque tengo un caso Fíjate Ella Acababa de Acaba de tener una niña también Y entonces él Llegó a visitarla Ya ves que las abren a las 4 de la tarde Y llega a verla Entonces él En cuanto llegó a verla Se acercó a ella Y le dio un beso Y le acariciaba su cara Y de repente ella Se Se Molestó Y dijo Pero por qué vienes conmigo Si lo más importante es Es la bebé Y fíjate lo que él le contestó Le dijo No Porque Ella un día Cumplirá 18 años Cumplirá 20 Cumplirá 25 Y se irá de la casa Y al final de cuentas Nos quedaremos solos Tú Y yo Por eso tú eres lo más importante para mí Aplausos ahí Aplausos Y tú Miguel Acabas de decir Exactamente Esas mismas palabras Con lo que acabas de decir Y ahora Fíjate Fíjate tus papás Tus papás Independientemente De todo el montón de hijos que tiene Ellos dos Siguen estando juntos Y ellos dos Siguen siendo para ellos Lo más importante ¿Sí o no Miguel? Así es Así es Es un gran ejemplo Para Para mí Y mis hermanos Y A la gente que queremos Como amistades Amigos O O este Hasta familiares ¿Verdad? Y Y Es algo Un sentimiento Que tenemos que Que dar Que dar testimonio A los que estamos viviendo Oye Miguel ¿Ustedes van a alguna comunidad O O pertenecen a algún grupo O alguna cosa así? Eh La verdad yo no De hecho No O sea ¿Y tus papás O tu Ahí de tu familia? Mis Mis papás Este Están en el movimiento familiar Cristiano Eh Aplausos para mis amigos Del móvil También Ok Yo también estaba Con mi esposa No más que Por cuestión del trabajo De los horarios Y todo eso Ya se me complicó De hecho ahorita Pues tengo mi trabajo Y me están marcando Que vaya ahora Pero ¿En dónde trabajas? Eh Bueno No puedo decirlo Trabajo en una línea Yo soy trailero Ok 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 Trae una línea de trailer Está bien Está bien Este Pero Hoy es mi día de descanso Y Ya te están diciendo A ver acá Me están diciendo Que me voy a trabajar Pero Este Bueno Yo es mi día de descanso Y me tocó buena suerte Que fue el 10 de mayo Sí Qué bueno Qué bueno Y pues no compré su teléfono Oye Oye Quiero mandar un saludo A Juan Reynosa Y a su esposa Sí No sé si los conozcan Sí 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 Cómo no Sí los conocen Son los secretarios Aquí del grupo ¿De veras? Sí No me digas que están por ahí cerca Eh No, no, no Ah bueno Ahí me los saludan A Juan y a Rosy Ah, claro que sí Yo los aprecio mucho Sus papás Ema y Kiko Todos ellos son Y Lalo Lalo Y su esposa Son los coordinadores estatales Ellos Bueno Son gente muy apreciada También por mí Oye Qué buena onda ¿Eh? Oye ¿Pones un nombre? No, no puse el aire O sí No, el doctor Sergio García Sí me deben de conocer Pero bueno Ok Ya Ok Oye Muchas gracias Sí, Sergio Muchas gracias Muchas gracias Gracias por estar aquí ¿Hay alguien más que quiera hablar ahí? Este Mira, antes de que alguien Aquí está mi esposa Viene para acá Ok Pero antes de que participe tu esposa Voy a darle cabida también a otras personas Que me están mandando mensajes por acá Claro que sí Estamos en el especial del Día de las Madres No me cuelguen Estamos en el especial del Día de las Madres A ver, ¿qué dices, Esther? Buenas tardes Hola, Esther Soy Esther Cisner Sí Bueno, mira Yo te voy a decir Sí Lo importante que era mi madre para mí A ver, Esther Porque ya no la tengo conmigo Muy bien, pero espérame Te voy a poner música adecuada para este momento Va Pero, a ver Pausa Para quitarme la música Voy a encargar que para la próxima Tengamos dos tipos de pistas de terapia, ¿va? Ahora le puedes dar a uno, a los dos Y a las tres A ver Ahora sí, Esther Rúndate con tu mensaje Va Bueno, mira Yo te voy a decir Lo importante que era mi madre para mí Ajá Porque ya no la tengo conmigo Ok Hace tres años Ella ya no está con nosotros Sí Entonces, cuando ella se fue Yo decidí Terminar mi matrimonio Para ya No tener que darle Cumplimiento a nadie Ya era mi vida Y tenía que soltar Para seguir viviendo Sí Entonces Esa fue mi decisión Yo Soy costurera Ajá Por mi madre Mi madre me enseñó Muchas cosas Ella nos ponía a hacer muchas cosas A coser A hacer Cosas Este Didácticas Y todo eso Trabajos Manuales Y todo eso Entonces A mí me gusta la costura Sí Tuve un hermano Que fue maestro de danza Entonces Entonces me he inclinado Por el vestuario folclórico Sí Yo hago vestuario folclórico Y cada vez que hago vestuario folclórico Me acuerdo de mi madre Porque mi madre perdió a su hijo Ajá Ella lo lloró muchos años Muchos años Entonces Yo Cada vez que termino un logro La recuerdo Porque ella Yo soy Lo que mi mamá Me enseñó Y a ella le agradezco Lo que soy La mujer fuerte Porque ella Con sus enseñanzas duras Nos enseñó A ser mujeres de bien Y hombres de bien Entonces Así la recuerdo Ella no está conmigo Yo no la busco en un panteón Ni la busco Ni lloro Yo la busco En mi alma Sí En mi ser Sí Y en lo que soy Sí Así Así es mi madre Así Y así siempre Siempre será para mí Así Muchas gracias Buenas tardes Les felicito A todas las madres Que tengan su madre Cuídenla Porque uno trabaja mucho Y a veces la descuida Por mantener a su familia Por mantener un matrimonio Por mantener muchas cosas Se olvida uno Se olvida uno De muchas cosas Pero yo les deseo Lo mejor Y muchas bendiciones Gracias Un aplauso para ti Esther Te mando Te mando un fuerte abrazo Y te mando también Muchas bendiciones Y que Dios te cuide Y que te proteja Y que te dé La fuerza necesaria Para seguir saliendo adelante Y te voy a encargar algo Esther Esta noche Cuando estés acostada En tu cama Y cuando cierres tus ojos Quiero que traigas A la mente A tu mami Y quiero que toques Tu pecho Y que cuando toques Tu pecho Y cierres tus ojos Te conectes Emocionalmente Con ella Y le agradezcas Por el don de la vida Y que le digas también Lo importante Que ella fue para ti Y que le digas también Que la fuerza Que tú tienes ahora Fue una fuerza Que ella te dejó Es importante Que hagas este ejercicio Hoy Esther Porque hoy es un día especial Y hoy es un día Para conectarnos Si es que tú No tienes a tu mami contigo Este mensaje Es para ti Esther Y para todas las personas Que no tienen a su mami Muy bien Entonces Ahora voy con mis amigos Del teléfono ¿A quién tengo la línea? Bueno Hola Aquí tengo la línea ¿Quién es? Alma No me digas que tú eres La esposa de este hombre Sí Tú eres la que La que La que estaba ahí En una camilla Y que tenía abajo Ahí a un fugitivo Oye Cuando lo viste Abajo de la cama ¿Qué dijiste? No pues no No me sorprendió Siempre he sido así Muy Sí Pero 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 Por ti ¿No? Sí La verdad Sí Por los niños Igual que su papá ¿Qué ha significado ser para ti madre? Para mí ser mamá Sí Ay pues es el regalo más hermoso Se compara el dolor causado de la maternidad con el dolor causado de todos los problemas que te dan los hijos ¿O son más o son más las bendiciones? No la verdad para empezar el dolor no lo recuerda uno cuando ya ve a uno el bebé en sus brazos ya los dolores no los recuerda Ajá Pero las felicidades se quedan para siempre en el corazón ¿En serio? Sí Oye ¿Y qué les dices a las mamás que no pueden tener hijos? Pues esas mamás tienen la oportunidad de adoptar a niños que no tienen papás Ajá Ahí este Pero porque fíjate dije mamás que no pueden tener hijos Mamás que no pueden tener hijos implica la posibilidad de hacerse de un hijo sin necesidad de concebirlo Sí, así es O sea El chiste es dar amor Así es La necesidad de tener un niño es igual a la necesidad de tener una mamá Sí Ambos necesitan amor Sí Entonces también existen los sobrinos Sí Este Pues hay muchas maneras de dar amor Oye Alma, ¿qué significa tu mamá para ti? Ay, mi mamá es mi ejemplo, es mi fortaleza Ajá Nos parecemos mucho ¿Por qué? Pues todos nos dicen que nos parecemos mucho ¿Por qué? ¿Qué tienen de...? Písicamente ¿En serio? ¿Son igualitas? Písicamente y sí, también nuestra forma de ser Ajá Y ella, no, es mi ángel, es mi fortaleza también Oye, ¿y tu abuela? Mi abuelita se me acaba de vivir hace dos años Ah, entonces, es que yo me estoy ubicando en el mapa, en el árbol genealógico Sí, no, yo soy de otro árbol Ok Entonces tu abuelita se fue, ¿te acuerdas de tu abuelita? Sí, sí, la tengo muy presente ¿Qué recuerdas de ella? No, ella fue un ser especial, fue un ángel Ajá Era de esas abuelitas, como de película ¿Por qué? Tenía nietos hasta que no eran de su sangre, porque todo el mundo quería adoptarla como abuelo ¿En serio? Sí, era así como la imagen de la abuelita así, mexicana Muy, muy bonita ella Ok Muy tierna, muy amorosa Ajá También tuvo muchos hijos Sí Llegó a ser catarabuela Ajá Y no, ella siempre hasta el final muy, muy amorosa Feliciosa también Ok Oye, y por ejemplo, las mamás que sufren por sus hijos, porque les salieron vagos, les salieron malcriados, les salieron adictos, les salieron vagos o callejeros ¿Pueden dejar de sufrir por estos hijos que salieron así, medio vagos? No, los hijos siempre, siempre son los hijos, ellos, sean como sean, siempre nos van a preocupar Sí Aunque sean buenos hijos Ajá Nos da pendiente que vayan hasta la esquina, si estén tiquitos Ajá Y más si son mayores y empiezan a salir, pues, me imagino que es ser un pendiente muy grande, yo todavía no lo vivo, mis hijos todavía están pequeños Sí Pero, pues, siempre son nuestros bebés, tengan la edad que tengan Ok Oye, pues, muchas gracias, algún último comentario que quieras hacerle para todas las mamás que nos están escuchando Y un mensaje para las mamás que tienen a sus mamás en otra ciudad o en otro país, que no la pueden tener cerca No, pues, las felicito a todas las mamás Sí Les envío mis cariños, mis bendiciones y las que están lejos Pues, en realidad, no están tan lejos y las tienen en el corazón Sí, sí Oye, ¿quién es la más chillona de todas las que están ahí? No, pues, mi suegra, mi tina A ver, pásame a tu suegra, ahí está tu suegra Sí, ya hablé con ella Ah, ya hablé con ella ¿Quién me falta? Pues, ya, ya, nada más hay niña Ok, ya, entonces, ¿tu suegra es con la que empecé? No, empezó con mi sobrina, la de 14 años Ah, empecé con tu sobrina Ajá Y enseguida de tu sobrina, la mamá de tu sobrina Sí, ya también hablé con ella Sí, pero a ella, a ella, a la mamá de tu sobrina Pásamela ya para sanar Ah, ok ¿Cómo se llama? Se llama Rosario A ver, Rosario, Chayito ¿Sí? Chayito, ya para terminar Aquí estoy Chayito, ya para terminar Sí Ya para terminar, fíjate bien Quiero, quiero que me digas, ya por último ¿Por qué es importante una mamá? Una mamá es importante Por mi experiencia y por lo que yo he visto Es porque la primera La esencia Sí Que nos da Ajá El momento de De estar dentro de su cuerpo Sí De recibir sus emociones Sí De recibir su amor Sí De permitirnos estar dentro de ella Sí O sea, de valorarnos Sí Desde el momento de la concepción Sí Eso Y pues todo el amor que también se recibe de los demás, ¿verdad? Sí Pero el amor de madre Darnos todo eso Desde el vientre Sí Es maravilloso porque Pues solamente una mujer puede dar vida Ajá A otro Ok Entonces Pues sin ellas no existiríamos Claro ¿Qué le dices a tu mami? Ya para cerrar Mamá Yo te quiero decir que Tú para mí significas Todo Mi madre es Mi mayor ejemplo La más valiosa a las mujeres La Es todo Mi motor a seguir Mi Mi Todo Mi Todo Mi mamá Es Todo el día Lo más maravilloso que es Muy bien Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Por sus comentarios Gracias a las personas que se estuvieron comunicando con nosotros Ya para finalizar en este programa Su amigo doctor Sergio García Estamos en terapia de urgencia Decirles que tenemos próximamente el simposio por la familia Tenemos también próximamente las visitas ahí a mis amigos de los guerreros que me han estado invitando Ya luego les pasaré donde Vean nuestras redes sociales Escuchen también nuestros programas ahí en youtube Mándenos sus casos a terapia de urgencia arroba gmail Recuerden yo soy su amigo doctor Sergio García Nos vemos y nos escuchamos pronto Aquí en Romance 95 7 Terapia de urgencia Nos vemos